En la cápsula anterior, estábamos viendo los ritos de entrada, hasta el momento de la antífona que he dicho. Bien, pues una vez el sacerdote besa el altar y ha dicho la antífona, empieza la liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y saluda a los presentes diciendo, el Señor esté con ustedes. Este saludo nos permite reconocer que la liturgia en realidad es un diálogo. Todos los fieles responden y con tu espíritu. Un diálogo entre Dios y el hombre. Ir a misa es ir a encontrarnos con Jesús y dialogar con Él. Entrar en relación con Él, con su palabra y con su cuerpo, con su divino sacramento. Pero fundamental es que la liturgia empieza en el nombre de las tres personas divinas. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es fundamental porque toda nuestra vida también se desarrolla con una dinámica que pudiéramos llamar trinitaria. Que consiste en que el Padre, que es la fuente y el origen, envía al Hijo para que venga al mundo, para que se haga carne, para que resucite, para que se entregue por nuestros pecados. Y esa entrega del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Y eso que sucede desde Dios hasta nosotros, sucede en la Santa Misa. Si nos damos cuenta, todas las oraciones son dirigidas al Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, hay una dinámica trinitaria en toda la liturgia. Ya lo vamos a ver de una manera más explícita. Y eso es fundamental porque esa es la dinámica cristiana. Así debemos vivir nosotros, orando al Padre, para hacer todo lo que hacemos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Con la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, no en nuestras capacidades, no en nuestra dinámica, sino en la del mismo Señor. Muy bien. Y después entonces de que el sacerdote ha saludado y ha dicho, el Señor esté con ustedes. Entonces, nos disponemos en estos ritos iniciales a participar debidamente. Y el sacerdote invita a todos los presentes a que se arrepientan de sus pecados. El Señor en el Evangelio ha dicho, conviértanse y crean en el Evangelio. El pecador es el que puede estar delante de Dios, el que se reconoce pecador. El que no necesita de Dios, pues no hace falta que venga a la Santa Misa. Y por tanto, lo primero es vivir este acto de contrición, con muchísima fe, con muchísima atención. Y por eso el sacerdote dice, hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y por eso todos nos unimos en un momento de recogimiento y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si nos fijamos, después del acto de contrición, el sacerdote da una cierta fórmula absolutoria. Es decir, Dios perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es importante aclarar que esta fórmula no equivale a la del sacramento de la confesión. Es decir, aunque yo pido perdón en misa y me dispongo para participar y recibir el cuerpo del Señor, no me quedan perdonados los pecados como en el sacramento. Si yo tengo conciencia de algún pecado mortal, de alguna realidad que hay en mi alma, que mancha mi alma, debo primero confesarme antes de recibir el sagrado cuerpo y sangre del Señor. Entonces este es un rito de otro orden, pero también es un rito de, digamos, de petición de perdón. Y luego, después de esto se canta o se recita el Señor ten piedad. Entonces yo digo, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Bien, si nos damos cuenta aquí también hay una fórmula trinitaria. Cuando yo digo, Señor ten piedad, me refiero al Padre. Cuando digo, Cristo, me refiero al Hijo. Y cuando por tercera vez digo, Señor ten piedad, me refiero al Espíritu Santo. Esa petición de perdón se le dice a las tres personas divinas. Señor es un título que se le daba exclusivamente a Dios. Es el título por el cual el griego traduce el nombre de Yahvé desde el Antiguo Testamento, Dominus. Y es un título propio de Dios. Por eso cuando decimos, Señor ten piedad, o cuando le decimos a Jesús, Señor, o Jesús es el Señor, lo estamos reconociendo Dios. Por eso en un exorcismo un demonio no puede reconocer el poder de Dios, no puede decir, Jesús es el Señor. Señor, bien, vamos aquí en los ritos iniciales, en esta siguiente cápsula y nos vemos en la próxima.